Valida Alfero Alfero Aranda Vamos Rosana Perú Déjala que vuelva, no la hagan estar 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 Este es el sabor de tu grupo Que todo no es completo de todo el Perú En esta mesa 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 Los ofendidos En esta mesa En esta mesa En esta mesa En esta mesa Un trago Para los dos Te amélicos cada día Un trago Para los dos La lluvia Por la tía Un trago Para los dos Te amélicos cada día Un trago Para los dos Que todo no es Con la tía Un trago Se va a ser ¡Alegría, alegría, 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 eso! Con sentimiento La ciudad Con la tía Con elabidi Quienes la tía Hace zapato El bucho El marido Tengo yày Hace plan De la parte Hace plan 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 Y con el marino sufrido de la cincuenta de ella A la mano en el centro de la vieja como yo Y con el marino sufrido de la cincuenta de ella ¡Cambia más pocos! ¡Cumbia! 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 Como asumido Solo menos como asumido Volviera a ser Dejarse vivir Y después de esto yo vivo Y para vivir en tu tradición Te arreglaré de tu corazón Y revelación del cielo Con un gracia y glorias de él Salí, salí, salí Y siempre ojalá yo verte Las cosas duro y lo conservo Me preguntan qué hiciste Por convertirme en este recuerdo Para un testigo de triste ¡Esto es una vida, ¿cuántas? ¡Eso! Deja, dale, barito salida ¡Saltando! Báilame la subrecita Mira, sí que mira todo Y en la progresión Le pinta la bailación Le pinta la bailación Y en mi corazón Báilame la subrecita Mira, sí que mira todo Y en la progresión Le pinta la bailación Y en mi corazón Y en mi corazón Mola en la producción ¡Gracias! 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 ¡Fue de los aplausos! ¡Eso! ¡Gracias, señores! ¡Qué lindo, qué lindo agradecer todo el público! Gracias a los que recién acaban de llegar Bienvenidos, chicas y chicos Siempre saludando infinitamente A los programantes madrinos A Zona Leiva, Freddy Aranda Un abrazo para ustedes También quiero agradecer a los padres La bautizada Al señor Andrés Madrigue Y a la señora Mila Banda ¡La bautizada Juliana Madrigue! ¡Eso! ¡Qué bonito por ahí! De repente por ahí Nosotros no olvidamos De saludar a una persona especial A la familia que ha venido de repente por ahí Hagan un saludo, chicos Para pasarla bonito Compartiendo con todos ustedes Gritando con la riquísima cervecita ¡Bien!